Bueno, acá estamos iniciando este ciclo que hemos nombrado conversaciones sin armario desde el programa de género y diversidad de la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Lo iniciamos hoy en un día muy especial, siendo 14 de febrero, iniciando el ciclo académico y bueno, con un grupo de unos aproximadamente 700 ingresantes a la carrera, lo que nos pone muy contentos porque en cierta forma también y haciendo un juego con lo que representa el 14 de febrero del Día de los Enamorados, quienes estamos acá, tanto Pablo, Casandra como yo, creo que estamos enamorados de la comunicación y de los procesos que implica y por eso, bueno, de alguna manera la invitación era poder hacerlo hoy, es casi como simbólico. Así que bueno, bienvenido Pablo, bienvenida Casandra, vos sos de la casa del programa, pero quería presentarlos. La conversación hoy va a girar en relación a, o va a centrarse en un título que yo pesqué navegando y siguiéndolo a Pablo en redes, ahora lo vamos a presentar, pero este es su título y sus preguntas, sus indagaciones personales y profesionales en relación al tema. Pensando un poquito en esto, bueno, vamos a presentarlos, a mí me gustaría que cada uno se presente para hacerlo bien personal, si querés vos empezar Pablo. Bueno, permiso, un gusto conversar con ustedes, saludo ahí a quienes vean esto del otro lado. Mi nombre es Pablo Mas, soy comunicador, activista, como dice ahí en la placa, me dedico, inicié desde el activismo a trabajar con espacios de encuentros de varones, a atencionar colectivamente lo aprendido y lo posible sobre el reconocernos varones. Me dediqué varios años a trabajar desde la comunicación, desde la palabra, desde la puesta en común de los procesos individuales. En los últimos años me dedico más fuertemente a trabajar desde la sexualidad, principalmente con masculinidades, espacios de desaprendizaje y de aprendizaje en torno a nuestras sexualidades. También me dedico, más cerca acá en el tiempo, a trabajar con parejas y con personas en general en relación a la sexualidad. Así que, bueno, eso combino la comunicación con la educación, con la sexología y otras vertientes para indagar ahí en nuestras sexualidades. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Pablo. ¿Cas? Bueno, un saludo a todos, gracias por la invitación, Fer. Soy Casandra Sandoval, salteña, viviendo en el interior de la provincia de Córdoba, integrante ahora del programa que coordina aquí Fer. Bueno, y nada, encantada de comenzar un trayecto de formación y de experiencia que en lo personal lo quiero destacar. Es uno de los espacios que más valoro, porque son pocos los espacios que incluyen a las disidencias, a las diversidades, y vale la pena destacarlo, ¿no? Bueno, soy parte de esto, así que para mí es un honor estar aquí escuchando, sobre todo y aprendiendo con Pablo y con Fer. Gracias, Cas. Bueno, mi nombre es Fernanda Bratti, soy comunicadora y profe de la Facu de Comunicación e Introducción a la Carrera, y también coordino el programa de Género y Diversidad de la Facultad. Y si de alguna manera podría también definirme es que hace ya cinco años vengo investigando sobre el tratamiento periodístico de los femicidios, crímenes de odio, LGTBIQ+, y eso también me llevó a interesar sobre los vínculos y las relaciones, y por eso me parecía tan interesante, Pablo, tu posteo cuando lo vi, y bueno, y todas las propuestas que vos hacés también, porque están abordadas desde eso, desde lo vincular, y hacerlo en pregunta me pareció doblemente interesante, ¿no? Porque también, como vos decís en algunos momentos en tus redes, de que se habla mucho o estamos muy bombardeados de mucha información y quizás no nos damos el tiempo para poder reflexionarlo introspectivamente, ¿no? Así que en relación a eso, la agenda que propuesta, pero lo podemos desordenar, esto es simplemente para llevar un orden por la cuestión de tiempos, es, bueno, una vez que ya hagamos estas presentaciones personales, hacer una breve reseña sobre la monogamia como conceptualmente, ir para el lado de los vínculos, los desafíos, y un poco reflexionar en función de esto entre los tres, hoy acá. Pero también no pude dejar hoy, 14 de febrero de 2024, de hacer un recorrido por los memes que circularon en la fecha, que no dejan de ser graciosos y que nos hacen también pensar qué es lo que nos divierte en relación a esta fecha, ¿no? Qué es lo que, cuál es el sentido o el humor social en relación a lo que es la fecha del día de los enamorados. Así que bueno, nada, eso es como una nota de color. Como haciendo esta reseña de lo que significa la monogamia, acudí a dos fuentes que, bueno, en mi caso lo he estado leyendo bastante, una, bueno, el diccionario, que significa, que viene del latín, es un estado o condición de las personas o animal monógamos, régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges. Y tome a Engels, que es un viejo conocido que siempre vuelvo para que buscar el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ese libro, bueno, lo venimos trabajando y bueno, lo trabajamos mucho también en el seminario patriarcado con las profesas Alanis y Echevarria. En este libro, Engels, que hace una investigación muy profunda en relación a los distintos vínculos que conforman la familia, como se fue conformando, él dice que la monogamia surge como una estructura social basada en la propiedad privada y el dominio masculino, no en el amor individual. Originalmente destinada a asegurar la herencia y la preeminencia masculina. Se convierte en una carga impuesta por la sociedad y el Estado. Marx lo relaciona con la primera división del trabajo entre hombres y mujeres y la considera parte de la opresión de género y clase en la historia. Aunque representó un avance histórico, también marcó el inicio de un periodo de conflictos y desigualdades sociales. Engels hace una distinción entre los distintos tipos de familia de acuerdo a las épocas, porque lo que también plantea es que la evolución de las formas del matrimonio a lo largo de la historia no es rígido, no es fijo, va cambiando y se va relacionando con los cambios económicos y sociales. Y por eso también abre una ventana a que esto va a seguir cambiando. Entonces habla en una primera instancia de la sociedad salvaje, donde se practicaba el matrimonio por grupos, donde no existía la exclusividad entre parejas. En la barbarie se desarrolla el matrimonio sindiásmico, donde había uniones estables entre las parejas. Finalmente en la civilización se establece la monogamia como forma predominante, acompañada de prácticas como el adulterio y la prostitución. Y debido al intercambio de bienes a la propiedad privada, surge la monogamia como necesidad aplicada principalmente a las mujeres, asegurando que los hijos fueran legítimos y herederos de las propiedades de un hombre específico. O sea, en algún momento, lo que describe es que el matrimonio por grupos tenía una especie de matriarcado, en donde la única que sabía que ese hijo era de ella, era de la mujer, ¿no? Pero no se sabía quién era el padre y también los vínculos de parentesco. Con la monogamia eso cambia absolutamente y empieza a correr la era del patriarcado, en donde es el padre que tiene que asegurar, en cierta manera, de quién es el padre de ese ser naciente. Con la transformación en la propiedad social y en la desaparición del trabajo asalariado, la monogamia se empieza a fortalecer. Esto se debe a que desaparecieron las causas económicas que antes lo impulsaban, como la necesidad de asegurar la herencia, y además se argumenta que la monogamia podría estar más ligada al amor individual en el futuro, en lugar a motivaciones económicas. Esta sería como la instancia actual, la contemporánea, de que hoy hay otros mecanismos, si ella quiere, para poder hacer ese traslado de los bienes económicos a la descendencia. Entonces, básicamente lo que va desarrollando toda la conceptualización de la monogamia es que la forma de matrimonio va evolucionando a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios económicos y sociales, y que, como decía, la monogamia seguramente va a seguir también haciendo esas transformaciones a lo largo de... que va cambiando la sociedad, ¿no? y el surgimiento del amor individual, que eso es importante. Y otra... y una autora que últimamente ha tenido mucho protagonismo, que es Brigitte Basalo, por su obra Pensamiento monógamo y terror al poliamoroso. Es interesante también su visión, y la traigo acá también para el debate, porque ella la cita textual, dice, la monogamia no es una práctica, es un sistema, una forma de pensamiento. El sistema monógamo no organiza una forma de supervivencia colectiva, sino que quiere que nos reproduzcamos de manera identitaria y excluyente, con nombres y apellidos, con linaje, con marcas de nacimiento. Es reproducir nuestra casta y ponerle nuestra marca, el copyright, la denominación de origen, el código de barras, para saber exactamente a quién pertenece, a dónde y qué pertenece a quién. El sistema, el problema del sistema monógamo, como el de cualquier sistema, no es su práctica concreta, sino su obligatoriedad, la desaparición en cualquier otra posibilidad, de cualquier otra posibilidad de existencia. Basalo afirma también que, como eje vertebrador en la monogamia, está en la romantización del vínculo, el compromiso sexual, la exclusividad de ambos y el futuro reproductivo. La exclusividad, ella da múltiples ejemplos en su libro, pero que también, una de las curiosidades que ella destaca es que la monogamia también tiene, que en su 30% las parejas son infieles, tiene un alto índice de infidelidad. Y que también lo interesante es que, también lo remarca y tiene datos para fundamentarlo, es que la relación sexual con penetración, eso sería una infidelidad, o sea, entiende infidelidad siempre y cuando existe una relación sexual con penetración. Entonces, y esta es una pregunta de Pablo, entonces nos dicen cómo tenemos que amar. Pablo, sacándote de tus redes, también te voy a citar, y esto es como para darte pie, para que vos hables, para que vos amplíes en esto que escribiste en redes, hay un párrafo que dice, estamos inundados de discursos que nos dicen cómo tenemos que amar, discursos que idealizan ciertas formas, que invalidan emociones y necesidades. Ningún modelo vincular es más correcto, ni evolucionado, ni natural, ni elevado. Nadie puede saber y decir lo que es correcto o mejor para la infinita diversidad de experiencias humanas con sus singularidades, necesidades, deseos y heridas. Después haces un breve punteo de las narrativas que demonizan, por ejemplo decir, la monogamia es posesión sobre el otro, la pareja abierta es ponerse los cuernos con permiso, la monogamia es antinatural, un mandato absurdo, las no monogamias son formas de evadir las sombras, cuando cuesta me voy con otro, sentir celos es ser machista, posesivo, fantasear o desear por fuera de la pareja es no valorar el vínculo, y también las narrativas que idealizan, la monogamia es la única manera de comprenderse y profundizar, los humanos somos naturalmente poloamorosos, la monogamia es la única manera de sostener una familia, si fuéramos más evolucionados todos seríamos poliamorosos, el amor con desapego es el más elevado. Y bueno, y ahí es una pregunta que yo me hago, es, ¿y mis narrativas? ¿Cuáles son? Mis genuinas narrativas, ¿no? Y ahí, de vuelta te cito a vos, nadie puede saber y decir lo que es correcto o mejor para la infinita diversidad de experiencias humanas con sus singularidades, necesidades, deseos y heridas. ¿Querés que haga una pausa acá considerarlas intelectual, espiritual o políticamente correctas? Validemos nuestro sentir, demos lugar a nuestras emociones, deseos y necesidades antes de juzgarlas. Lo que sentís no es ni arcaico, ni evolucionado, ni deconstruido, ni elevado, ni mundano. Validarse el sentir es el primer paso. Los límites son con nosotros mismos. No se trata yo no quiero que vos hagas eso, sino de esa es una situación de pareja donde yo no quiero estar. El límite me lo pongo a mí. Decirle a tu pareja que no querés cierto modelo relacional no es quitarle libertad, al contrario, decirnos la verdad nos posibilita tomar decisiones. Y el amor, lo que sentís puede cambiar, intentemos no cerrarnos al movimiento de la vida, validemos lo que hoy necesitamos sin necesidad de que ello nos dé herida identitariamente para siempre y nos defina, perdón. Seamos compasivos con nosotros mismos y con las otras personas. Estamos aprendiendo, nos equivocamos, hacemos desde el dolor y desde la herida, somos cambiantes y nuestros sentidos pueden ser confusos. Hablemos siempre con humildad, honestidad, respeto y compasión. Nombremos deseos, miedos, celos, fantasías, enojos, dudas, límites, necesidades. Recordemos que nos estamos acompañando, que hoy elegimos que así sea. bueno, este es como una larga, si se quiere o breve, introducción para que lo charlemos. gracias, Pablo, por dejarme citarte directamente hoy. Gracias, gracias a vos por compartirlo. ¿te parece bien si arranco ahí con un comentario al respecto? claro. Bueno, comenzaste ahí tomando algunos autores para darle un contexto histórico, socioeconómico y que me parece valioso y un poco contrasta también después de esta cita que haces de lo que escribí en donde yo lo llevo a un lugar mucho más personal. Desde mi lugar, desde donde elijo trabajarlo, sobre todo porque mi abordaje es educativo y terapéutico, porque entiendo que el abordaje de la sexualidad, de la vincularidad humana nos interpela desde ese lugar. Digo, hay una dimensión sociocultural que puede ser muy enriquecedor a ser consciente de qué manera las estructuras culturales habitan en las estructuras de mi pensamiento. ¿Qué entidad le doy a las narrativas culturales que nos habitan y nos preceden en las formas de vida que voy construyendo? Hay una parte de estos procesos de hacernos preguntas y de en el fondo preguntarnos qué vida queremos vivir y en este preguntarnos qué vida queremos vivir la vincularidad amorosa, sexo afectiva suele ocupar un lugar importante. Entonces, por un lado está esta indagación válida de hacer conscientes que no nacimos de la nada, sino que nacimos en una sociedad preexistente con sus valores, sus ideas, sus relaciones de poder, etc. Más, también siento que hoy impera una gran confusión en muchos sentidos como generaciones. Creo, sobre todo, a las generaciones más jóvenes y bueno, y hoy estamos en el marco de un ingreso a la facultad, creo que somos generaciones presentes que muchos, muchas, muchas, hemos mirado el bagaje que nos dejan nuestros mapadres, cómo se vincularon, cómo construyeron pareja, lugar para qué hubo en esa construcción de pareja, qué cuestiones se reprimieron, qué cuestiones no se nombraron, qué cuestiones se impusieron. en algún punto veo en mis talleres, en mis consultas, en mis investigaciones, a muchísimas personas que en algún punto tienen en claro cierto enojo con las estructuras conocidas. No quiero cometer los errores de papá y mamá que de repente estuvieron casados 40 años y no había nada allí vibrante y vital entre ellos. entonces creo que hoy como clima de época hay como una gran confusión en donde más o menos sabemos qué no queremos hacer pero no tenemos muy claro cómo y a veces surge en este no tener claro cómo un riesgo habitual de la sobreinformación que es un poco lo que nombraba ahí en el texto. Principalmente a través de las redes sociales tenemos miles de discursos que nos explican por qué tal forma vincular es un acto de dominación obsoleto e inhumano o que nos dicen que tal otra forma vincular es la evolución social y humana hacia relaciones realmente empáticas y libres. Entonces creo que a veces impera una confusión y un enojo con el mundo conocido. Como si quienes me antecedieron fueron infelices relacionándose de esta manera probablemente yo tenga que hacerlo lo contrario y ahí surge como cierta cierto enojo adolescente llamo yo en muchas personas de observar el mundo ver que por ahí no es y buscar la libertad haciendo lo opuesto. Digo una posibilidad es un primer movimiento más creo que hay otra capa de posibilidades en donde bueno como decía en el texto es la vincularidad humana el amor la sexualidad yo creo que en el fondo continúan siendo un misterio las podemos explicar desde la sociología la economía política las relaciones de poder lo podemos explicar desde la psicología siempre hay algo que se nos escapa siempre hay algo del individuo que tiene un gran bagaje cultural que lo compone y que entiendo en algún punto sigue siendo individuo ¿por qué deseamos cosas distintas? ¿por qué vivimos nuestro género de maneras distintas? ¿por qué vivimos nuestra sexualidad de maneras distintas? ¿por qué nos hieren cosas distintas? y ahí es donde creo que los análisis macro siempre son insuficientes en estos aspectos tan humanos porque digo de nuevo súper valioso conocer los contextos socioeconómicos históricos de los cuales venimos más también la experiencia humana del amor y el dolor en algún punto también sigue siendo una experiencia individual y desde allí la invitación y la posibilidad de abrir un poco el juego de poder entender que no hay formas correctas o incorrectas per se creo que es súper valioso y necesario en este tiempo en donde nos estamos haciendo tantas preguntas cuestionarlo todo recomiendo mucho a parejas que tengan acuerdos monogámicos poder sentarse a conversar sobre sus acuerdos ese creo que es el primer problema ¿no? la monogamia es como el predeterminado es como si no hay diálogo y no hay cuestionamiento bueno entra monogamia entonces es realmente lo que deseamos y necesitamos hoy ¿qué nos pasa con el deseo? el deseo realmente está puesto unidireccionalmente en el amor la validación el deseo de la otra persona ¿podemos hablar sobre estas cuestiones? Cífer perdón ¿puedo hacer un bocadillo? por favor cuando vos hablabas de esto de estos enojos de saber que no quiero repetir las historias de mis antepasados a mi familia pero no sé cómo hacerlo bueno los feminismos nos han traído esta frase o este mantra que lo personal es político y creo que eso es cuando uno da cuenta de que y ahí lo vamos a traer a Foucault y la estructura de poder cuando uno tiene relación de cuáles son esas estructuras que lo habitan y que ha habitado su todo su recorrido como persona su crecimiento su madura su madurez tan condicionada por esas estructuras culturales sociales económicas y al darse cuenta de que esto fue así tan marcado creo que ahí es donde genera ese enojo y el no saber manejarlo esto que vos decís estoy enojado no quiero replicar lo de mis viejos pero cómo sigo o sea cómo se hace porque la sociedad sigue manteniendo esta estructura heteronormada condicionada con estas reglas las leyes pueden ir cambiando y acompañando a la sociedad como citaba recién como decía Engel de hecho no es muy muy lejana la ley de divorcio en donde plantean que la infidelidad no es motivo no es causal lo que es re loco que en la ley antes estaba estipulado ni hace poco tiempo se sacó o que pueda ser de un común acuerdo y no necesariamente tenga que que pueda uno solo poder decidir no que tenga que ser un común acuerdo no sé creo y es una pregunta no sé que opinas vos también creo que cuando uno da cuenta o se da cuenta relaciones las estructuras que lo habitan todo cambia puedo puedo intervenir un poquito permiso sí de nuevo creo que es importante hacer conscientes estas estructuras de poder entender que la monogamia no se ha instaurado de la manera en que se ha instaurado nuestra sociedad por lo nada misma sino que aparecen las estructuras de poder de la iglesia de la economía de mantener cierto estatus quo del poder etcétera más al mismo tiempo ahí de nuevo traigo al individuo y esa parte inaccesible de por qué somos lo que somos deseamos lo que deseamos y hacemos lo que hacemos porque he hablado con principalmente acompaño varones más también a personas en general y hay algo muy habitual cuando en las parejas se dan el deseo de una de las partes de la pareja de repente de abrir el vínculo de abrir la sexualidad a otras personas me he encontrado con muchísimas personas consultándome a mí en los espacios que comparto diciendo yo no puedo no lo deseo me duele me asusta más desde un lugar meramente intelectual entendiendo que lo tienen que hacer y ahí es como el doble filo de recurrir a las explicaciones macroestructurales de la vincularidad humana porque nos convertimos un poco en este personaje de Capuzotto que es el padre progresista no sé si lo tienen que es un personaje que en el sketch junto a su familia tiene un discurso súper avanzado de que él no siente celos que él desea la libertad y el hacer de cada uno de los miembros de su familia y después se encierra en la habitación a autoflagelarse en odio porque a la mujer le gusta a otro y cierra esta sketch diciendo esa contradicción entre el pensamiento y el sentir y ahí es donde donde digo sí claro que es importante enriquecedor que podamos problematizar las estructuras sociales del poder en lo más cotidiano de nuestras vidas más también creo de nuevo que no se trata de que necesariamente nos obliguemos intelectualmente a hacer lo que nos creímos que tenemos que hacer como voy a ser más deconstruido o voy a ser más evolucionado si me obligo a estar en una relación abierta y ahí entra toda esta otra parte de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos qué es lo que deseamos y no deseamos qué es lo que necesitamos y no necesitamos porque tal vez la rebeldía no tenga que ver con hacer lo opuesto sino que la rebeldía tenga que ver con aprender a ser compasivos en nuestros vínculos con aprender a comunicarnos con aprender a hacernos preguntas con aprender a darle espacio a esta necesidad y a este deseo de una otredad creo que que sería un gran error como generación que se está haciendo tantas preguntas el salir de un cuadrado para meternos en otro creo que cuando salimos del cuadrado de lo dado nos posibilita la experimentación y creo que la sexualidad es un ámbito de experimentación hay una frase que 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 punté hace poco que que me gusta que es conocer mi deseo para saber quién soy saber quién soy para conocer mi deseo y eso es un poco la aventura de la sexualidad creo que podamos buscar a buscarnos la vida que queremos vivir a través de la sexualidad y ahí es donde necesitamos espacio y ahí es creo que uno de los grandes valores de la diversidad sexual sin diversidad sexual no hay espacio para averiguar quién somos y quién queremos ser y con los modelos vinculares sucede lo mismo necesitamos espacios no necesitamos convencernos de que ya está el camino de la evolución dado y que es la no monogamia hablar sobre las no monogami habilitar la posibilidad también libera a quienes eligen la monogamia porque a la monogamia digo para que la monogamia sea una elección libre hay que elegirla y para elegirla hay que nombrarla problematizarla y creo que ese es uno de los pasos que podemos dar tal vez por primera vez quienes así lo sientan elegir la monogamia o no pero de nuevo la base de la elección tiene que ver con la comunicación la compasión la honestidad el problematizar y el sentirse que es algo que veo que trabajo mucho en sexualidad masculina en particular con varones como esta dificultad cultural que tenemos de hacer contacto real con las cosas que nos duelen nos cuestan deseamos porque bien podría decirse que el deseo masculino ha sido muy potenciado en esta sociedad machista más me animo a decir que es un deseo superfluo y consumista que es lo que realmente deseamos para tener una vida llena de sentidos no es un lugar fácil de llegar entonces de nuevo este diálogo fascinante que se da entre estamos atravesados por estructuras socioculturales en nuestro pensamiento en nuestras ideas en nuestras formas más al mismo tiempo yo rescato este misterio del individuo ¿por qué deseamos distinto? ¿por qué vivimos distinto? hay un lugar ahí donde creo que siempre siempre se nos escapa la explicación y creo que sin individuo no hay diversidad porque la diversidad tiene que ver con ese espacio para la exploración y la expresión de nuestras individualidades y en ese sentido de nuevo creo que un gran valor que nos trae como sociedad al poder tener otras formas vinculares no es que necesariamente nos vamos a salir corriendo de lo que nos contamos que está mal sino que tal vez por primera vez lo vamos a poder elegir también o elegir otras formas vinculares toda la gama enorme de las no monogamias más de nuevo creo que la sexualidad la vincularidad humana nos interpela y nos moviliza desde el placer y el deseo y también nos interpela y nos moviliza desde nuestras heridas más primarias nuestros miedos nuestras inseguridades nuestras corazas por eso es que preguntarnos realmente qué modelo vincular queremos vivir es un profundo proceso de autoconocimiento qué deseo qué deseo realmente cuál es mi deseo es uno de los grandes temas de la psicología y uno de los grandes temas de la condición humana ¿no? qué deseamos realmente y luego aparece esta otra capa ¿qué necesito? ¿qué necesito para sentirme seguro en un vínculo? ¿qué necesito para sentirme amado? ¿qué necesito para sentirme visto? ¿qué necesito para para que el vínculo sexoafectivo no sea una constante amenaza que tenga mi sistema nervioso alterado constantemente? entonces después está lo que deseamos lo que necesitamos y lo que podemos y no podemos yo puedo intelectualmente creer que la no monogamia o que la monogamia es lo mejor pero puedo darme cuenta también de que no estoy pudiendo sostener una monogamia y sincerarme al respecto o puedo darme cuenta de que desde la alteración constante a mi sistema nervioso que tengo no puedo sostener una relación abierta entonces esta necesidad de de no perderse en el discurso intelectual en estas cuestiones porque y el proceso incluso el proceso de deconstrucción de géneros en particular yo lo veo más de cerca con masculinidades y a veces caemos en esos laberintos intelectuales de querer tomar decisiones muy sensibles en nuestra vida vincular desde conocimientos teóricos de las macroestructuras sociales y ahí es donde entramos en esta contradicción del padre progresista de que pensamos una cosa y sentimos otra entonces la posibilidad de esa integración creo que lo revolucionario no es ni tal monogamia ni tal no monogamia ni construir mi vida en base a las a la construcción teórica de cierto autor sino que creo que lo revolucionario es construir vínculos compasivos los revolucionarios construir vínculos en contacto con las cosas que deseamos en la búsqueda del propio deseo en la búsqueda de la propia sexualidad y ahí es donde aparece la necesidad de la diversidad y ahí es donde aparece la necesidad de cuestionar el modelo monogámico porque sin diversidad no hay libertad sin diversidad no hay espacio para esta exploración y esta búsqueda del ser humano que somos y que queremos ser que nos posibilita la vincularidad humana y la sexualidad ahí yo creo que es clave la escucha la escucha al otro y la escucha propia porque un vínculo así sea monogámico o no o no monogámico tiene que tener lo ideal la autenticidad de qué es lo que queremos para tener una vida amorosa amorosa en el sentido amplio de amorosidad una calidad de vida que esté habitada por el amor en un contexto tan violento con tantas presiones pero poder tener en nuestros vínculos ese refugio es en base como vos lo decías en base al escucha el conocerse el saber preguntar el saber identificarse y eso lo tenemos que aprender no lo sabemos quizás hablar en general es difícil pero por lo general no se sabe o hay que aprender a hacerlo o necesitamos ayuda quizás no sé es que la sexualidad y la vincularidad humana son inherentemente desafiantes en algún punto no sabemos cómo en algún punto creemos entender un poco cómo va la cosa pero la situación cambia y los desafíos nuevos llegan entonces creo así en la importancia de darle lugar a eso y de que no hay discursos ni formas salvadoras y que y que también creo que las formas vinculares que que elijamos habitar no necesariamente nos definen identitariamente como decía ahí en el escrito como esto de no yo soy monógamo yo no quiero saber nada con otras formas o yo soy poliamoroso naturalmente así nací digo son posibilidades dentro de de cómo nos identificamos sexualmente más también yo creo en entender desde mi lugar que que vamos mutando a lo largo de la vida y y que la sexualidad siempre está mutando y que siempre podemos volver esa escucha presente de qué deseo hoy qué necesito hoy qué puedo qué no puedo cuánto de mis decisiones y mis búsquedas tienen que ver con caber dentro de ciertas ideas que me cuento de lo que debería ser cuánto me dejo de escuchar para mantener a mi vínculo cerca mío y que no se vaya desde dónde tomamos las decisiones que tomamos y de nuevo y de nuevo la sexualidad es vulnerabilidad la sexualidad es poner en juego nuestras heridas nuestras inseguridades hoy por ahí hay muchos discursos también de que de que el amor ha dejado de doler y de que se puede uno vincularse sin lastimarse y hablando de vínculos sexo afectivos en general y hablando de parejas que podríamos preguntarnos qué es una pareja y por qué una pareja es distinta a un vínculo sexo afectivo yo me animo a hacer una pequeña distinción creo que en algún momento un vínculo sexo afectivo una persona que estás conociendo pareciera empezar a convertirse en una pareja cuando hay un desarrollo de la intimidad cuando hay una serie de experiencias compartidas y de crecimiento del sentimiento que une a esas personas en algún punto empieza a suceder que que parte de mis heridas personales mis heridas de mi miedo a la soledad mi miedo al abandono mi miedo a la pérdida etcétera las empiezo a transpolar hacia la otra persona y de repente esto por ahí no nos pasa con una amistad de repente no nos pasa con alguien que recién estamos conociendo pero cuando hay una vinculación fuerte con esa persona algo de las propias heridas se empiezan a entremezclar con el otro y allí en donde me parece importante cuidarnos donde me parece importante ser compasivo con la otra persona y ser compasivo con nuestra propia herida porque yo intelectualmente puedo estar súper apalabrado para explicar por qué la no monogamia es lo mejor pero desde mi herida más primaria no lo voy a poder sostener o me voy a autodestruir en nombre de una de una idea o por el contrario me puedo desde no sé desde mi culpa religiosa o desde mi mandato familiar quiero sostener la idea de la familia normal en una monogamia bien tradicional y por dentro tener unos deseos tremendos de tener otras experiencias sexuales e incluso hacerlo rompiendo acuerdos con mi pareja monógama entonces yo suelo suelo decir que no todas las personas nos vamos a liberar saliendo por la misma puerta creo que la búsqueda del sentido de nuestras vidas y la búsqueda de nuestra libertad nos va a llevar por caminos distintos y de nuevo allí la riqueza de la diversidad sexual de la diversidad vincular porque la diversidad es el terreno fértil para la libertad de las personas es donde generamos espacio para experimentar en esa experiencia encontrar la propia sexualidad así que creo que principalmente de nuevo las personas más jóvenes hoy hay ahí como una como un gran miedo al compromiso y no hablo de un compromiso necesariamente tradicional de un noviazgo y de un matrimonio sino de un compromiso a veces de quedarse a profundizar en las cosas hoy digo cuánto cuesta hoy cada vez cuesta más que las personas jóvenes se lean un libro entero hoy las lecturas tienen la extensión de un meme de un posteo como como una gran lectura ¿no? y creo que también estamos en un tiempo de esa sobreinformación y de esa inmediatez estamos navegando en internet con ocho pestañas abiertas al mismo tiempo y tocamos un poquito de esto y un poquito del otro y vemos un reel que dura un minuto y en ese minuto esperamos que nos dé algo que nos divierta que nos informe que nos emocione digo en esta inmediatez y en esta intensidad de experiencias cada vez se nos hace más difícil quedarnos a profundizar y hay algo de la vincularidad humana de la información que me trae el otro ser humano que tiene que ver con la incomodidad que tiene que ver con las sombras que tiene que ver con el dolor y creo que nos perdemos de gran cosa cuando cuando ya no nos permitimos evitarlo ¿no? también hoy creo que las redes nos dan sobreinformación y nos dan sobre oferta también uno abre el instagram y constantemente estás viendo todas las vidas que no tenés y podrías tener en todos los lugares que podrías vivir y no vivís todas las super profesiones que podrías tener y no tenés o todas las parejas sexuales que podrías tener y no tener entonces es como hay algo ahí en este tiempo de enojo con lo tradicional en este tiempo de ansiedad ecológica en este tiempo de donde los jóvenes las personas jóvenes no tienen mucho anhelo de llegar a comprarse una casa algún día o de hacer eventos de la vida que para una generación atrás eran como los grandes eventos que nos autoafirmaban no hoy donde encontramos esa autoafirmación y creo que hay como un refugio a veces en la libertad individual no como que la libertad es el no compromiso mientras no elija una vida todas están abiertas y disponibles y eso es como una trampita también no porque terminamos viviendo a medias todos los aspectos de la vida entonces vivir con intensidad no vivir con intensidad al poliamor vivir con intensidad las no monogamias o vivir con entrega e intensidad una experiencia monógama a fin de cuentas se trata de buscar que las cosas que vivimos sean verdad que sean verdad para para nosotros que somos protagonistas de la propia vida y desde allí en esa búsqueda de la propia sexualidad de la propia identidad y de lo que sea que le dé sentido a nuestros vínculos la necesidad del auto validarnos y observarnos si puede que este discurso me diga que tengo que ser monógamo puede que este discurso me diga que tengo que ser no monógamo bueno ¿qué me pasa en el cuerpo? me animo a entrar a esos lugares internos a validar lo que me pasa y a ponerlo sobre la mesa porque y para cerrar esta intervención también ahí en el texto decía esto los límites no necesariamente es ponérselos a la otra persona como te prohíbo que tengas sexo con otra persona que generalmente las monogamias se construyen desde allí con esta cosa de la propiedad y la posesión vos sos mi pareja sexual y no quiero que nadie te toque distinto es decir me autopercibo en mi deseo y mi necesidad y me doy cuenta de que no voy a tener paz mental ni felicidad en un vínculo abierto entonces digo ah yo no quiero estar en una relación abierta o yo no quiero estar en una monogamia porque no quiero reprimir mi deseo por otras personas entonces es esa vuelta a la autovalidación de las cosas que nos pasan y entender que el límite que le comunicamos a un vínculo la necesidad o el deseo que le comunicamos a un vínculo no necesariamente es una cuestión posesiva o que va a coartar la libertad de la otra persona la claridad en lo que queremos y no queremos le da libertad al otro individuo de ver si quiere estar ahí con nosotros porque y por último quiero nombrar una palabrita que es muy importante en estos temas también que son los celos desde los discursos meramente estructurales de los modelos vinculares hay como una explicación sociológica del celo como que el celo es una actitud patriarcal posesiva etcétera etcétera y me parece un gran error quedarnos ahí porque los celos son mecanismos psíquicos de defensa los celos no son ni buenos ni malos los celos son un conjunto de emociones que aparecen porque algo en nuestro sistema nervioso nos dice que en esta situación hay peligro entonces he hablado con un montón de varones que se sienten súper culpables de sentir celos por sus parejas porque se sienten machistas patriarcales por sentir celos y ahí yo invito a decir bueno está bien hay un trasfondo social pero eso que estás sintiendo en tu cuerpo es real ¿qué vas a hacer con eso? reprimirlo negarlo y autoflagelarse por tener emociones con las cuales no concordamos intelectualmente es un laberinto que no lleva a ningún lado solo al sufrimiento entonces escuchar a los celos darles un lugar nombrarlos trabajarlos en terapia darle un lugar al deseo darle un lugar a la herida porque yo puedo estar súper convencido de que quiero este modelo o que debería querer este modelo vincular y mi cuerpo me está gritando otra cosa entonces bueno creo que eso es lo superador personas construir una sociedad donde las personas cada vez más puedan realizar sus experiencias y sus búsquedas de sí mismas desde la compasión desde la comunicación y desde el espacio para la búsqueda y la experiencia y creo que ese es el gran valor hoy ese es un gran valor de poder estar cuestionando estas cosas porque sin cuestionar no podemos elegir me quedo con esto último que dijiste me encanta y la sexualidad es vulnerabilidad y qué profundo es eso y qué interesante es seguir indagando sobre sobre la sexualidad desde la vulnerabilidad no la sexualidad como decimos también esto de no teorizarla sino pensar pensarnos en nuestra propia sexualidad y los vínculos ¿no? en primera persona en primera persona y después hacia nuestras parejas me parece que la sexualidad es vulnerabilidad es también asumir que que hay hay mucho de nuestras heridas como decís vos citándote hay muchas de nuestras heridas en nuestros cuerpos y en las formas en que lo habitamos y lo este hay que lo reconocemos este así que bueno gracias por por eso y queda ahí una otro otro punto más para para volver a conversarlo y pensarlo juntos bueno con con gusto con gusto con gusto Fer bueno ¿Cas? ¿Querés? no, no, no me quedé pensando recalculando como dirían de todas maneras me quedé al principio en la lectura de la presentación como una frase que me causó gracia esto de esto de las relaciones abiertas y es ¿cómo decía? abrir una relación es ponerse los cuernos con permiso tener cuernos con permiso ¿cómo era la frase? el meme me quedé pensando me quedé pensando en esa frase ¿no? y pero por supuesto digamos mi cabeza reacciona como las redes sociales ¿no? yo quería el recetario ya inmediatamente me preguntaba bueno pero monogamia o no monogamia a ver ¿qué hago? me sorprendí a mí misma digamos de mi propia reacción ¿no? a pesar de que yo no pertenezco a una generación en la que justamente la inmediatez y el consumismo así como está presentado desde las redes sociales me atraviesa porque no no es real digamos sin embargo digamos caigo en la cuenta de que parece que mis formas de interactuar y de vincularme van por ese mismo por ese mismo carril ¿no? eso por un lado eso me impresiona un montón pero insisto a mí me 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 resulta fundamental que que hayan aparecido muchas preguntas en la exposición que hace Pablo porque en la medida en que explicaba algo digamos se abrían nuevas preguntas para para permitirnos repensarnos a nosotres mismas ¿no? eso eso me es lo que más me con lo que más me quedo digamos de lo que explica Pablo ¿no? digo sin ir más lejos yo travesti hoy soy estoy casada y elegí ¿no? tener una relación monogámica por ejemplo y como lo escucho Pablo pensaba en qué tanto sus comentarios sus formas de pensar digamos sus pensamientos compartidos pues me atraviesa ¿no? en un momento particular y esto quizás cometo el error de hablar de alguna de partes de mis intimidades digamos pero justamente en esta etapa digamos de mi relación vincular con mi pareja nos preguntábamos acerca de esto ¿no? ¿qué significaba después de cinco años nuestra relación? y hablábamos mucho de esto de las relaciones abiertas sin saber siquiera qué es una relación abierta veamos yo una traba de 48 años que por primera vez vivo en pareja preguntándose sobre eso digo ¿desde dónde me agarro? digamos ¿vale la comparación? ¿no vale? ¿valen otras experiencias? ¿qué significa para las personas trans pensar la monogamia o no? cuando venimos además de de la de la construcción digamos de un y de una práctica donde el deseo estuvo absolutamente intervenido digamos por 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 prácticas digamos comunes hacia por lo menos yo hablo en nombre no en nombre pero en nombre de mi propia experiencia como traba como parte de una comunidad como la travesti donde por lo general hemos separado bastante el deseo del amor ¿no? por ejemplo ¿no? y en donde efectivamente nos daba lo mismo estar con un chongo con otro y probablemente con cinco en un día y con diez en el otro digamos sin pensar digamos de qué manera efectivamente nos estamos vinculando ¿no? es creo que hay digamos varias herramientas que pone Pablo como para repensar nuestra forma de comunicarnos y de vincularnos con ese otro que elegimos para querer para amar para transitar la vida teniendo en cuenta que además somos parte de la diversidad sexual no sé si me expliqué pero pero me quedo pensando digamos en esas cosas porque si hay algo bueno que puede pasar de este diálogo que queremos compartir es justamente incitar a la reflexión pero interviniendo en nuestras propias prácticas yo comenzaría por acá digamos por mí misma por ejemplo claro absolutamente primero tenemos que hablar de lo de cada uno de nuestra de cómo lo habitamos y de ahí en más también de vuelta traernos todas esas preguntas y ser honestos en buscar respuestas que tampoco creo que sean respuestas acabadas ¿no? porque vamos cambiando ese otro punto la búsqueda de la sinceridad la honestidad de una relación de pareja es tremenda digamos encontrar ese punto donde una una une uno realmente habla desde la honestidad y la sinceridad ¿en qué momento sucede? porque no podemos negar que media en esa búsqueda en ese en ese diálogo iniciático digamos cuando uno empieza a repensar el vínculo median muchos otros conflictos y otros intereses en ese diálogo ¿no? y aparece lo que decía Pablo ¿no? quizás el miedo a la soledad quizás el miedo a muchas otras cuestiones digamos que ya las tenías supuestamente aseguradas ya las tenías pactadas digamos ¿no? ¿qué entra en juego cuando cuando abrimos una relación ¿qué entra en juego cuando cuestionamos nuestra relación monogámica? ¿no? y la potencia del deseo porque digamos no vamos a negar y acá creo que en un acto de sincericidio no vamos a negar digamos que en ese sentido digamos aparece el animal de cada uno ¿no? el deseo es a mí en un punto un animal irrefrenable e incontrolable ahora cuando hay un otre en escena me parece básicamente que lo que uno hace en la primera etapa de una relación es anular ese deseo real concreto o no puede pasar suele ser habitual que en las primeras etapas de la construcción de una nueva pareja en todo este momento de enamoramiento fuerte y neuroquímico en algún nivel si hay una mayor tendencia a unidireccionar el deseo hacia la otra persona que se está conociendo es más habitual que con el paso del tiempo cuando la relación va pasando a otras etapas puedan surgir nuevas necesidades y deseos yo digo no se puede ser muy categórico en decir si el deseo puede ir hacia una persona o no por lo menos desde la perspectiva de donde trabajo ¿no? de recuperar el misterio del ser humano creo que las personas somos distintas y creo que hay personas que desde un lugar honesto y real se sienten cómodas con esa unidireccionalidad del deseo sexual hacia una persona y hay otras personas que no digo pero de nuevo el poder de la pregunta el poder de la pregunta desde dónde hacemos lo que hacemos este deseo este deseo unidireccional tiene de fondo una represión de mi deseo este deseo por muchas personas tiene en el fondo una huida de algo que en el vínculo no está funcionando digo siempre volver a la pregunta desde dónde me surge y a veces la única respuesta es la experiencia el darle lugar con el cuerpo a algo y bueno y retomo esto que decías Casandra de valorar las preguntas yo trabajo mucho con preguntas que movilizan en los espacios de sexualidad para masculinidades y en general porque siento que hablar de sexualidades requiere un respeto supremo por las singularidades y desde allí la pregunta creo que nos da espacio a cada quien de movilizar algo interno y yo soy muy cauto de no pretender dar muchas respuestas y uno dirá bueno creo que si no das respuesta ¿qué lugar ocupas? creo que es importante son más importantes a veces las preguntas que las respuestas porque cuando queremos dar respuestas universales a la sexualidad ahí nos metemos en lugares donde deja de haber espacio para las experiencias de las personas en cambio si comunitariamente construimos la sexualidad desde hacernos preguntas que nos ayuden a crecer bueno tal vez cada quien pueda encontrarse con algo valioso y distinto por eso creo que la pregunta es ese espacio cuando abrimos la pregunta en espacios comunitarios por ejemplo de masculinidades es como la forma más respetuosa de tender puentes hacia los procesos personales porque nos da espacio nos da espacio para lo propio de cada quien y no de tener que convencernos de que todos vamos a caber dentro del mismo saco y con las masculinidades sucede mucho que yo trabajo por ejemplo talleres grupales a los que llamo del porno al autoconocimiento que problematizamos los aprendizajes del porno en nuestras vidas y demás y luego la invitación a la construcción de la sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos y siempre digo que no se trata de dejar de ser el amante porno para convertirme en otro ideal ser el amante deconstruido ser el amante tántrico ser el amante multiorgásmico porque nos salimos de una caja cerrada e inmediatamente nos contamos en qué nos tenemos que convertir qué es lo opuesto qué es lo evolucionado y ahí nos perdemos la posibilidad de la búsqueda y la experiencia por eso el valor de nuevo de las preguntas que movilizan las preguntas que interpelan y no necesariamente de las respuestas que nos dicen qué es lo correcto qué es lo evolucionado qué es lo liberador porque de nuevo no nos vamos a liberar todas las personas saliendo por la misma puerta y la búsqueda de la sexualidad es un ejercicio de la libertad y es una búsqueda de la libertad la sexualidad no se trata solamente de de tener buen sexo mejor sexo o de tener la pareja ideal la búsqueda de la propia sexualidad es el intento por caminar lo mejor posible en nuestras vidas entonces es muy es muy integral nos atraviesa íntegramente como seres humanos la sexualidad por eso el profundo respeto en todo espacio que se abran estos temas a las singularidades bueno nos quedamos con todas estas preguntas y con ganas de de poder seguir conversando más siendo respetuosa también del tiempo vamos a liberarte Pablo para que este respetando el tiempo que habíamos pautado y invitarte a que sigamos conversándolo sigamos craneando pensando y también yo siempre suene siempre sueno como media idealista pero la verdad que tratar de sensibilizar o hablar o conversar sobre vínculos amorosos de vuelta a la palabra o sanos en el sentido de respetarse hoy es muy es político es clave es es necesario estamos rodeados de vuelta con con muchos tipos de exigencias y obligaciones y agresiones y nuestros vínculos tienen que ser ese refugio donde podamos ser sinceros y tener ese momento de placer de relajación y de construir espacios llenos de amor parece lluvia de corazones pero de verdad sienta así porque me parece importante hoy así de bueno gracias Cass no sé si querés contar alguna otra intimidad que estamos no 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 vamos a extender horas y horas ay si yo te quería contar también varias pero este bueno después cuando cortemos la grabación si bueno gracias muchas gracias gracias Pablo a ustedes muchas gracias un gusto la conversa seguimos en contacto un gran abrazo